H&M sigue con su línea de colaboraciones con diseñadores y personajes relevantes. En esta ocasión no es otro que David Beckham, quien ha colaborado con la firma sueca diseñando y posando para la marca de ropa. El 2 de febrero llegará a 1.800 establecimientos H&M en todo el mundo la colección Bodywear for H&M de David Beckham, que posa, así, semidesnudo, en la promoción para la firma de moda nórdica.